Buena suerte Buena suerte, Cheo Buena suerte, ahí donde vayan Buena suerte, linda caminata Buena suerte, ahí donde vayan Suerte, linda caminata No piensen en metas Disfruten el camino Sáquense fotitos No pierdan la calma Confíe en la huella Miren bien en donde pisan Que el camino no es lisito Le comés a un pocito Se hacen en a tus benditos Por eso cuidadito Y ahora viene el estribillo Buena suerte, ahí donde vayan Buena suerte, linda caminata Buena suerte, ahí donde vayan Suerte, linda caminata No se desaviren Guarda que refresca Cuídense entre ustedes Vayan bien atentos Ojo con los bichos Ni que hablar los elefantes Lo digo por algunos Que te gritan en los sueños Y parecen ser eternos No sabemos ni entendemos Son amores silenciados Y bastante disfrazados ¿A quién quiere conmigo? Cuando a mí quedo dormido Voy a un barrio que te envío Visitaste mi conciencia Detrás del muro de los sueños Hay alguien que te espera Toma hacerlo mis amigos Pero me fui del tema Mejor vuelvo al estribillo Buena suerte, ahí donde vayan Buena suerte, linda caminata Buena suerte, ahí donde vayan Suerte, linda caminata Buena suerte, ahí donde vayan Buena suerte, linda caminata Buena suerte, ahí donde vayan Suerte, linda caminata Que tengas lindas charlas No digan boludeces Se ven ricos mantes Prueben torta frita Buena suerte Ahí donde vayan Buena suerte, ahí donde vayan Suerte, ahí donde vayan No te agradezco Lo que dejaron escrito Aquello que tu miedo implora No eres los otros Y te ves ahora centro del laberinto Que tramaron tus pasos Polvo Es toda palabra escrita por tu mano Y todo verbo pronunciado por tu boca No hay lástima en el lado Y la noche de Dios es infinita Tu materia es el tiempo El incesante tiempo Eres cada solitario instante Buena suerte Ahí donde vas a suerte Lina caminata Compra en el librito Que tengan bien las charlas Pasen cuando vuelvan Cocinamos algo rico Y charlamos del camino No hay lástima en el librito 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 No hay lástima en el librito